Pre-PRE-PRE-PRE- fell Pre-caución ¡Que llegaron los perros salvajes! No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Pre-caución ¡Que llegaron los perros salvajes! No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base ¡Oye para mí ! Adiós que es tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!